Amén, Aleluya Amén 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 Pero entonces conocerá que Dios es un Dios de oportunidad. Y no se preocupe que Dios no depende de ningún ser humano. Somos nosotros los que dependemos de Dios. Capítulo 24, versículo 3 de Mateo. ¿Si lo tiene? Entonces lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra así. Y estando Él, ¿quién Él? Jesús. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin? Del signo. Siéntese. Gloria a Dios. Glorio a Dios. Gloria a Dios. Vamos a concentrar un momento en esta palabra. Gloria a Dios. De una buena pregunta, siempre sale una buena respuesta. ¿Sabían ustedes? Siempre que a Jesús le hacían preguntas, salía una buena respuesta a esas preguntas. Recuerden una ocasión en el capítulo 18 de Mateo, los discípulos orgullosos. Porque, hermanos, había momentos que a los discípulos se les metía como que el orgullo, la arrogancia, la altivez. Y en el capítulo 18, usted ve el orgullo que se le mete a los apóstoles y se le acercan muy orgullosos. Y le dicen, maestro, ¿quién de nosotros va a ser más grande en el reino de los cielos? Esa es altivez, hermano. Pensar y saber quién va a ser más grande en el cielo. Ese es orgullo. Porque en el cielo ninguno será grande, ni pequeño, ni mediano. En el cielo todos seremos como ángeles. En la tierra nadie es más importante que otro. En la tierra todos somos importantes. Ese es orgullo. Pensar que yo soy más importante que usted. Ese es altivez, yo creerme más alto que usted. Aquí todos valemos la sangre de Cristo. Entonces, de esa pregunta orgullosa que le hacen a Jesús, Jesús se le queda viendo. Porque yo me imagino a los discípulos esperando que Jesús dijera, Ah, Pedro va a ser el más grande porque él es el más preguntón. Es el que camina conmigo en las aguas y bla, bla, bla. Nada de eso. Me imagino Judas, tal vez Judas pensando, Ah, yo voy a ser el más grande porque yo soy el que me ha recuesto en el pecho de Jesús. Yo soy el tesorero, yo soy el que guardo la plata. Nada de eso. ¿Sabe qué hizo Jesús humildemente? Y le dijo, ¿quieren saber quién es el que va a ser más grande? Y llama a un niño. Y lo pone en medio de ellos. Y Jesús con esa humildad le dijo, Si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, Yo les digo, mamita, Si quieren ser grandes en el reino de los cielos, Compórtense como este niño. Y entonces serán grandes en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque un niño ahorita se pelea, Al rato está contento, Los dientos se pelean y pasan hasta un año enojado. Y no se contentan los ingratos. El marido se pelea con la mujer, La mujer duele a un cuarto, El hombre en otro cuarto. Y no se hagan los ingratos. Los niños no. Ahorita se agarran a más nada. Al rato los niños están contentos. Vamos con el tema de hoy. ¿Cuál es tu preocupación? Es el tema de hoy. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? En este caso los discípulos estaban preocupados, hermano. ¿Saben cuál es el problema? A veces la gente se preocupa en esta tierra, Pero a veces se preocupa por cosas que ni debería de preocuparse. Hermano, porque hay cosas en esta tierra que yo como cristiano no puedo preocuparme. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Hoy la gente en India está preocupada por tener una bonita casa. Está preocupada por tener un bonito carro. Está preocupado porque quiere que su negocio sea más grande. Hermano, de eso yo no debería de preocuparme. ¿Saben por qué? Porque la Biblia a mí me dice que de lo que yo debo de preocuparme no son de las cosas de abajo, Sino de las cosas de arriba. Porque las cosas de abajo vienen por añadidura. ¿Acaso no dice la Biblia? Buscan primeramente al reino de Dios y su justicia. Y estas cosas vienen por añadidura. De manera que mi preocupación no tiene que ser lo de abajo. Tiene que ser lo de arriba. De lo de abajo Dios se encarga. A veces la gente se preocupa en el negocio, en el trabajo, en el dinero. Hermano, se preocupa en cualquier cosa de esta tierra. No, esa que no sea tu preocupación. De eso Dios se encarga de ti. Amén, alegría. Aleluya. Los discípulos no estaban preocupados por lo material. Ellos estaban preocupados por lo de arriba, mi hermano. La preocupación que ellos tenían no era porque mejor si este año hubo otra casa, deje de... Hermano lindo, mire, hay gente que dice, hola hermano ya tiene su casa de tres niveles. Y yo sigo con mi casita vieja de lámina. Ay, la hermana ya hizo dos casas. Y yo sigo con mi casita vieja. Deje de que, hermana, si la felicidad no está en una casa de tres niveles. No, la felicidad no está en la plata. La felicidad está en que yo tenga a Jesucristo en mi corazón. Yo conozco gente millonaria y no tienen tal. Yo conozco gente millonaria y no tienen felicidad. Conozco gente que vive en casita de lámina y están felices en la iglesia. No se preocupe si no tiene una buena casa. No se preocupe si el vecino ya hizo tres casas. Deje al vecino que tenga tres casas. Si la vecina ya construyó, deje a la vecina. No se preocupe si aquí no tiene una bonita casa. Déjelo. Esto es vanidad de vanidades. Esto un día se terminará. Preocúpese porque allá arriba hay una casa. No echa por manos de hombre. Si no echa por las manos de cuya de su texto, tú no me llevas. Eso me tiene que practicar. Si aquí no tengo una buena casa, déjelo. Allá tenemos una buena casa. Aleluya, hermanos. Esa que sea nuestra preocupación. Esa que sea. Si aquí Dios le da casa, gloria a Dios. Pero eso no lo estoy buscando. Viene por añadidura. Si aquí no tengo una bonita casa, déjelo. Allá tengo una buena casa. Si aquí usted nunca ha ido a una playa, déjelo. No se preocupe. Allá hay mares, dice la Biblia. Mares de cristal. Y todo es de oro. Todo está precioso. Por eso, si aquí usted no tiene planta, no se preocupe. Allá, hermanos, gozaremos en la patria celestial. Pero que nuestra preocupación sea. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Los apóstoles, ellos estaban preocupados. Pero no eran las cosas de abajo. Ellos estaban preocupados, hermanos, porque querían saber. Gracias, hermanos. Ellos estaban preocupados porque querían saber cuánto iba a ser el fin del mundo. Esa era la preocupación, hermanos. Hay gente que hoy se preocupa por aquí, se preocupa por allá. Pero son pocos los que se preocupan en pensar y en entender que Cristo ya está pronto en la tierra. Hermano, lindo, es que a veces nos preocupamos en tantas cosas que a veces ni tiempo queda en preocuparnos o en pensarnos si Cristo ya viene por su pueblo. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente está tan ocupada pensando en lo material que nos olvidamos de lo espiritual cuando nuestra mente debería estar ocupada en lo espiritual y de lo material, mis hermanos. Entonces los apóstoles, ellos estaban preocupados porque querían saber cuándo iba a ser el fin del mundo. Ellos son pocos los que se preocupan de eso. Hermano, la gente está viendo señales que se están cumpliendo. Yo no sé si usted ha visto, hermanos, del año antepasado, hoy exactamente, hace un par de semanas, esas caravanas que van rumbo a los Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes de esa caravana de salvadoreños? La gente piensa que eso es normal. La gente piensa que eso es algo normal. No, iglesia, esa es profecía que está diciendo que Cristo ya viene. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Daniel capítulo 12, versículo 4, lo profetizó y dijo Daniel exactamente que antes del fin del mundo la ciencia iba a aumentar en gran manera. La ciencia ha aumentado, es decir, ahora me está diciendo la ciencia que Cristo ya viene. Pero no solo eso, dice también la Biblia en 12.4 de Daniel que antes del fin del mundo la gente iba a correr de un lado para otro. Eso es lo que está pasando, la gente está corriendo desde aquí para Estados Unidos, de otro país para España. ¿Por qué? Porque andan buscando paz. Iglesia, la paz no está en Estados Unidos, la paz no está en España, la paz no está en Cristo Jesús. Él dijo mi paso, dejo, mi paso, pero yo no se la doy con el mismo la está. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? En este momento hay mujeres que hasta matarse quieren, hermano, personas que quieren quitarse la vida porque las dejó el esposo, las dejó el novio, las dejó que se llevaste el amante. Y ahorita hay gente que quiere matarse, hay gente que quiere quitarse la vida porque lo dejó su pareja y se fue con otra persona, iglesia amada. Lo siento mucho si eso le está pasando a usted. Yo creo que nadie quisiera que la pareja se reparte, se vaya, la deje por otra persona. Pero deje, al final no se preocupe, si tu novio, si tu esposo te dejó, pues que te deje. Pero ahí vengo a decirte que hay un esposo que se jamás te va a dejar. Ese esposo se llama Jesús de la pared y Él siempre te definirá en las buenas y en las malas, siempre estará contigo. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Quién te está preocupado? Dice, hermano, que si yo quisiera tener una casa de tres niveles, hermano, estamos tiempos, ya no pensemos en casa de tres niveles. Y escuche bien lo que le voy a decir, iglesia amada. Y estoy seguro que el día de hoy quedará emplasmado. El día de hoy será un día, hermanos, que quedará. No soy profeta, iglesia, porque no soy profeta. Por misericordia soy pastor y evangelista. No soy profeta, pero el día de hoy quedará emplasmado. ¿Sabe por qué? Porque preparémonos, iglesia. Vienen terremotos a Guatemala, terremotos que nunca han venido. Escuche bien lo que le voy a decir. Y se lo digo de parte del Señor. Si el año antepasado pasado un volcán hizo destrucciones, un volcán hizo matazones de gente. Iglesia amada, ¿sabía usted que en Guatemala hay más de 288 volcanes? ¿Sabía usted eso? No lo sabía. Hay más de 280 volcanes. Según los que estudian los volcanes, solo tres volcanes están haciendo, están en su trabajo en totalidad. Pero ¿sabe qué es lo que te voy a decir? Si un volcán hizo destrucciones, ¿te imaginas qué puede pasar si cinco volcanes hicieran erupción en todo Guatemala? Y te traigo una buena nueva, iglesia. ¡Prepáremonos! Porque de aquí en adelante, los volcanes que nunca habían empezado a hacer erupción, empezarán a hacer erupción. Hoy me voy a decir lo que le voy a decir. Terremotos que nunca han venido, empezarán a sacudir Guatemala. Pero que a usted no le preocupe eso, que le preocupe cómo está su vida delante de Dios. Porque al final, todo eso está protegido. ¿Qué tiene que pasar? No solamente habrán volcanes haciendo erupciones en Guatemala, sino usted mismo va a ser testigo de cómo habrán hermanos incluso tsunamis en Guatemala. No te estoy diciendo que el Señor me lo ha dicho. Por eso te digo, no soy profeta. Pero todo eso tiene que acontecer. La iglesia, ahorita mucha gente está asustada, está alarmada, porque dice, hermano pastor, mire, ¿será que va a haber una tercera guerra mundial? Tiene que haber una tercera guerra mundial. Hubo una primera guerra mundial. Hubo una segunda guerra mundial. Tiene que haber una tercera guerra mundial. ¿Sabe por qué? Porque la profecía ya está. Dice la Biblia, hay antes, a lo vicente, que tiene que haber una guerra. ¿Sabe por qué? Porque según la Biblia, según los estudios, cada que hay una guerra, firman un tratado de paz. ¿Cierto o no es cierto? Cada que hay guerra, los países se unen para firmar un tratado de paz. Y dice, tesalonicenses, que cuando digan paz, entonces tendrá destrucción sobre este pueblo. Porque ahorita la gente está contenta que el presidente Yamatei está poniendo orden, está agarrando delincuentes, iglesia. Esto no va a cambiar. Aunque hayan diez presidentes como Yamatei en Guatemala, aunque pongan un soldado en cada esquina, este yo no cambia. Dice la Biblia que esto viene más duro, más duro, más duro. Pero dice la Biblia, no tenerá mi corazón alguno. Y aunque contra mí se levante niebla, yo estaré confiado, que no te preocupe la guerra. Quien te preocupe, ¿cómo estás con Dios? Si hoy sonará una guerra. Eso sí, si ahorita tirara un misil, hermanos, o una bomba atómica de esas bombas que no necesita que reviente, si no solamente son hay espinos que vienen a matar, a destruir, la pregunta es si ahorita hubiese una tercera guerra, suelta una bomba atómica, deja de respirar. La pregunta es, ¿cómo está tu vida con Dios? ¡Gloria! 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 Hay gente que ya no sale del centro. Por miedo que los ladrones, por miedo que los pueden matar, por miedo que los pueden secuestrar. Hermano, ¿y por qué le tiene miedo usted a la muerte? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Que no has entendido que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. No hay persona en esta tierra que no nazca, que no tenga que morir. Vamos a morir, iglesia. Pero te traigo algo importante. Hay gente que está preocupada porque le tiene miedo a la muerte. No, que tu preocupación no sea la muerte. Que tu preocupación sea, ¿cómo está tu vida partilla de la muerte? Y por cierto, te pregunto. Y mañana esa pregunta Dios te la va a demandar y hasta te la puede respirar en la cara. Te pregunto. Si ahorita te mueres, ¿cómo estás con Cristo? ¿Cómo estás con Cristo? ¿Y quiere que le diga una cosa? Hay sinvergüenzas que están en los altares, hermanos, que si se mueren no van para el cielo. Hay gente que está arriba encaramados en los altares, que si se mueren no van para el cielo. Hermano, ¿por qué? Porque ahorita estamos en los tiempos de la parábola de la higuera. ¿Se acuerda usted la parábola de la higuera? La parábola que cuando Cristo dice que sintió hambre y fue a la higuera. ¿Se acuerda usted? Dice que vio la higuera frondosa. ¿Se acuerda usted? Y dice que fue a buscar higos, pero no encontró. ¿Se acuerda usted? Porque la higuera representa el pueblo de Dios o representa el pueblo de Israel. ¿Pero qué pasó con la higuera? Estaba frondosa, pero no tenía frutos, no tenía higos. Esa es una profecía en los tiempos finales que la iglesia aparentará ser lo que no es. Y ahora estamos en esos tiempos de hipocresía, donde cuánta gente finge ser lo que no es. Gente que finge ser cristiana y no lo son. Gente que finge ser hija de Dios y no lo son. No son hijos del cielo, porque con sus hechos están demostrando y por aquí son ellos. Viejos mañosos que dejaron a su esposa y él vive con amante. ¿Y dónde están? Incurbados en las iglesias. Ya van a empezar menos amenes y más trompudos, pero no se preocupe. No se preocupe. Si todos estuvieran a favor de la palabra, yo tendría que preocuparme. Pero cuando miro que empiezan a crecer las trompitas, yo digo, está llegando, está llegando. Hermanos, hoy está de moda. La gente, hermanos, se preocupa por la muerte. No, si al final es que vamos a morir, vamos a morir. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 3. Dice que la muerte la tienes a un paso tuyo y está a un paso mío. Pero a mí que no me preocupe la muerte, que me preocupe cómo está mi vida. Si hoy la muerte me sorprende, ¿sabes por qué? Porque al final, si hoy muere un cristiano, la muerte para un cristiano no es pérdida, es ganancia. Por eso dijo Pablo, para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia es. Si hoy nos pega un balazo, gloria a Dios, nos hacen el favor desde que ya nos suframos en esta tierra y nos vamos a descansar. Eso si estamos bien delante de Dios. ¿Por qué creen que a mí me dan risa y me gozo cuando me amenazan de muerte? Digo, gloria a Dios, para mí me maten estos desgraciados y ya me dejen de que estés sufriendo en esta tierra. ¿Y aquí estoy? ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Hay gente, hay gente de la bien. No, es que me pueden robar, es que me pueden asaltar si los ladrones no están. La mayoría de ladrones no están afuera, la mayoría de ladrones están adentro de las iglesias, hermano. Dejen subirme y ven a buscarla mañana, ya no me encuentran. ¡Se la roban los ingratos! Dejen su esposa que venga sola a la iglesia y va a ver que cuando miren ya se la robó otro hombre. ¿Y dónde se la robaron? ¡In la iglesia! ¡Mujeres que andan robando maridos, ¿dónde? ¡En la iglesia! ¡Gloria a Dios! Hay que llamar a la llamatea, hermano, que también metes todo el sitio dentro de las iglesias para que saques todos los ladrones que están en las iglesias. ¿Cuántos viejas roban maridos en las iglesias, hermano? Hay mujeres que no vienen porque aman a Dios y no porque le echan un ojo al pastor. ¡Cuidado, pastor! ¡Cuidado, pastor! ¡Aleluya! 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 ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Si no te has bautizado, mamita linda, preocupate si hoy la muerte te encuentra. Porque toda gente que no está bautizada, así sea hija del pastor, así sea hija del alcalde, así sea quien sea. Lo siento mucho. Cristo Jesús, siendo Dios, no teniendo pecado, Él se bautizó para dejarnos un ejemplo a nosotros. Ahora Él dice en su palabra, el que creyera y fuera bautizado, éste será salvo, dice la palabra. Necesita bautizarte, porque si así te encuentras la muerte, no vas para el cielo, vas para el mismo infierno. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Usted que viene con su pareja, Dios se casó con su pareja? ¡Aleluya! ¿Y Dios se casó con su pareja? ¡Aleluya! Los terremiosos que están en las iglesias tienen dos hijos, tienen tres hijos. Pregúntale si se casaron. Más adelante, no mientras te lleva el diablo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mientras te lleva el diablo. Preocuparte si no estás bien delante de Dios, hermano. Es que la iglesia se preocupa en tantas cosas, no. Estas son cosas que a mí debe de preocuparme, porque si Dios lo dejó establecido, Dios es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él estableció, así serán, mis hermanos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay un virus que acaba de entrar a... Y que está a punto de entrar en Guatemala. Por un virus. ¡Aleluya! Ya no me ha asustado, hermano pastor. Miren, ya viene otra enfermedad. ¡Y mira que venga! ¡Bienvenida sea en Guatemala esa enfermedad! Y ojalá con esa enfermedad va a haber gente que se va a arrepentir. ¡Era! Porque hay gente cabezona que mientras está sana no quiere nada con Dios. Hay gente que mientras está potente no quiere nada con Dios. Pero miren cuando entró el chingumbuya. Allá en el hospital todos encalambrados, lloraban, gritaban. Allá pidiendo perdón. Es que las cosas no vienen para mal. Las cosas vienen para bien. Hermanos, gracias a todos que venga todo eso. Porque así mucha gente que va a arrepentirse. Imagínense que le digan a usted que tiene coronavirus o que tiene SIDA. Inmediatamente se entrega a Cristo. ¡Sí! ¡Aleluya! 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 Y gracias a Dios por todas esas enfermedades que tiene, hermano. Gracias a Dios por todas esas enfermedades. Hermano, pero a usted que no le preocupe las enfermedades. Al final la profecía ya está escrita. ¿Sabes qué me preocupara a mí? Si no viniera el coronavirus, no hubiera chingumbuya, no estuviera el Zika, no hubiera cáncer, no hubiera SIDA. Entonces sí me preocupara. ¿Sabes por qué? Porque yo diría, Dios es mentiroso. Dios es mentiroso porque Él dejó prometido que antes de que Él viniera, iban a haber pestes en esta tierra. Iban a haber enfermedades en esta tierra. Entonces, si todas estas enfermedades no estarían y no vendrían, entonces yo sí me preocupara. Porque pensaría que Dios ha mentido a través de su palabra. Pero como mis ojos están viendo todas estas enfermedades, entonces yo digo, gloria a Dios, porque Dios es infalible. Lo que Él nos prometió, se está cumpliendo. Y ahora lo que a la iglesia le queda es que están preparadas porque de que viene la muerte, viene la muerte. ¡Vuelvo a preguntarte! Si ahorita te matan, ¿para dónde vas? Si ahorita tu corazón deja de respirar, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Tú crees que nada más te vas a ir al cielo por estar calentando una silla ahí, ahí donde estás? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo porque trajiste una ofrendita a la iglesia? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo porque cantaste bonito los coros? ¿Tú crees que te vas a ir al cielo porque, no sé, tal vez tienes 40 años de estar sentado? Y este es el problema, que hay gente que tiene 40 años de estar sentado en una silla, pero sigue siendo el mismo demonio. No ha cambiado, mis hermanos. Y si es evangélico, solo es evangélico en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Sigue siendo el mismo diablo. Ya basta de tu crecida, iglesia. Si no es evangélico en la iglesia, si es evangélico en la calle, evangélico en el negocio, evangélico en tu trabajo, evangélico en la escuela, donde quiere que vaya, refleja que eres un hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 ¿Usted que tiene odio en su corazón y piensa que así va por el cielo? ¿Usted que tiene odio en su corazón y así piensa que va por el cielo? ¿Sabe qué dice? Mire, si usted quiere irse por el cielo, supuestamente váyase con los católicos. Allá con los católicos está suave. Allá si se muere un mono, ¿sabe qué dicen? Y ojalá y el cura fuera, a la viejita sonza, manda, a que estén contando pelotas en el rosario. Y ahí están, Santa María, Madre de Dios. Dios te salve, María. Padre nuestro, ya, ¿para qué jodido le están rezando al muerto, hermano? Si la que tiene que tomar decisión es el vivo. Por eso dice la Biblia, aún hay esperanza para los que están entre los vivos. El muerto ya no sabe nada. El muerto solo espera la vida eterna o la condenación eterna. En vida el borracho tiene que arrepentirse. En vida el secuestrador tiene que arrepentirse. En vida el adulto tiene que arrepentirse. En vida el homosexual se tiene que arrepentir. ¡Perece en vida! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Si no has querido perdonar a tu hermano, no preocuparte, mamita linda. Aquí hay mujeres que su marido las trató mal en el pasado. Su marido las humilló, las insultó. Incluso mujeres que fueron abandonadas por su marido porque el hombre se fue con otra mujer. Aquí están el día de hoy en la iglesia. Pero escucha bien, mamita linda. Si no quieres volver con esa pareja, ya no vuelvas. No vuelvas con él. Pero eso sí, tienes que aprender a perdonarlo. Tienes que aprender a perdonarlo. Si mataron a tu hijo, mataron a tu papá, mataron a tu mamá. Yo no sé qué daño te han hecho. No me importa. Y Dios no te está preguntando por qué él ya lo conoce todo. Pero lo que sí Dios te está diciendo, que por muy grande la humillación, por muy grande el daño, por muy grande que te hayan hecho, aprende a perdonar. Porque dice Mateo 114, que si tú perdonas, Dios te perdona. Pero dice en su palabra, que si tú lo perdonas, tampoco él te perdona. ¿Y quién conoce eso? Solamente tu padre celestial. Si es que es tu padre. Porque si eres mentiroso, dice Juan 844, tu padre se llama diablo. Si eres un desobediente, dice Juan 844, tu padre se llama diablo. Aleluya. Biblia Dios. ¡Cristo vive! Aleluya. Hay hermanas que están preocupadas porque quieren cantar bonito. Preocupadas porque quieren predicar bonito. Y gracias a Dios por eso, hermano. Pero al final su preocupación que no sea el cantar bonito. Porque quieren que le diga una cosa, hermano lindo. No lo digo por decepcionarte. Lo hago por motivarte. A Dios no le impacta que tú tengas la mejor garganta en esta tierra. No. A Dios no le impacta que tú seas el vocalista más hermoso de vos. No. A Dios no le impacta eso. A Dios lo que le impacta que esa alabanza venga. Y el oportuno del corazón, aunque no tenga buena voz, porque lo estás haciendo con todo tu corazón. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Los apóstoles dicen que regresaron contentos cuando Jesús los mandó de dos en dos a dos setenta. Iban felices diciendo, Señor, Señor, gracias porque los demonios se van. Los demonios se sujetan. Hermanos, ellos pensaron que Cristo les iba a aplaudir. Los iba a alabar por eso. No. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Lo mismo que hoy te dice a ti, me dice a mí. No te preocupes si no te pongas tan feliz. Si los enfermos se saben cuando tú oras, no te pongas tan feliz. Si cantas coros o predicas la palabra, no. ¿Sabes qué le dijo Jesús? No se regociquen por eso. Regociquense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿De qué sirve que canta le dijo? Que predique le dijo si tu nombre no está en el cielo. Ahora te vuelvo a preguntar. ¿Será que tu nombre y mi nombre está en el cielo? ¿Será que tu nombre está allá? ¿Qué triste va a ser en aquel día? Cuando ustedes salieron filas de gente, hermano. Y dice Apocalipsis 20.15 Que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida Va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Qué triste va a ser que tú cantaste bonito y que predicaste bonito? Y que te sabías la Biblia de pasta a pasta Y que diste buenas ofrendas en la iglesia. Pero qué triste va a ser que en aquel día El Señor te va a decir, maldito, no te conozco Vete para el lago de fuego. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que hace buenas obras en la iglesia Hay gente que hace buenas cosas en la iglesia Pero dice que la Biblia, que la salvación no es por obra Es por gracia, dice la Biblia Toda obra que tú hagas en esta tierra Aquí vas a recibir tu pago Si tú das ofrenda, aquí lo vas a recibir Pero déjame que sí, que pasta al cielo ¿Cuál será nuestra preocupación? Sabe que muchos pastores, y ahorita hay muchos pastores que nos están viendo Sabe que muchos pastores en este momento están preocupados Están preocupados, pero ¿sabe cuál es la preocupación de muchos pastores? En tener un gran templo de dos, de tres, de cuatro, cinco niveles Y ellos están preocupados que porque el vecino ya hizo uno de tres niveles Yo voy a hacer uno de cuatro niveles No iglesia, no hermano pastor Si es cierto, necesitamos un templo grande Pero al final no es el lujo ¿Sabe qué le dijeron los discípulos a Jesús? Maestro, mira qué lindo es el templo Ellos pensaron que Jesús les iba a decir Ah, sí, pues qué lindo el templo ¿Sabe qué le dijo Jesús? No se regocijen por eso Porque en esta tierra no quedará piedra Sobre piedra todo será derribado al final a Dios No le impacta un templo grande A Dios no le impacta la cantidad de gente Lo que a Dios le impacta es la calidad de gente Que tiene que ser más De que sí le creen de tranquilidad Sin todo va para el infierno ¿Vaya que le hay con Cais Luna? ¿Miles? Los hijos de mami, si lo digo públicamente Si Cais Luna no se arrepiente también va para el infierno Con ese tan atal de gente, hermano ¿Sabe por qué? Porque estos hijos del diablo no están preocupados En tener una iglesia sana Estos hijos del diablo no están preocupados En tener una iglesia sana Una iglesia que vive en santidad No, lo que les preocupa es la plata Lo que les preocupa es que les devuelve la gana Aunque la pobre gente se vaya al infierno Sin embargo, todo buen hijo de Dios Si le ofrendan o no le ofrendan Diezma o no diezma A este no le importa eso Lo que le importa es que Dios un día Le diga a Cielos y el pueblo En lo poco me fuiste fiel En lo mucho que pondré ¿Cuál es tu preocupación, mi hermano? Te voy a dar algo que sí nos debería de preocupar ¿Por qué no leemos este texto de la Biblia? Hebreos capítulo 12, versículo 14 Esto sí nos debería de preocupar Bendito sea Dios Y si no tienes esas dos cualidades Hermanito lindo, preocúpate Porque vas para el infierno Hebreos capítulo 12, versículo 14 Le voy a dar tiempo para que lo busquen Hebreos capítulo 12, versículo 14 Aleluya ¿Lo entienden? Esto es lo que a mí me tiene que preocupar ¿Estamos verdad? Dice Seguir la paz ¿Con cuantos? ¿Con cuantos? Con todos ¿Y quiénes son todos? Yo le pregunto a usted ¿Usted tiene paz solo con los de esta congregación o con todos? Con todos Aleluya Vamos a ver Aleluya Seguir la paz con todos ¿Y qué más? Y la santidad Si la cual te dice su Biblia Nadie enterá Aleluya Paz y santidad Paz y santidad Pero paz a veces es lo que menos hay en el cristiano La hermana peleando con la hermana El hermano peleando con aquel El diácono peleando con el pastor Los hermanos peleando entre ellos mismos Y no hay paz iglesia No, no Ahí no está reinando Cristo Quien está en esa persona es el diablo ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia Allá en primera de En Corintios también lo dice en Gálatas 5.19 en adelante Hermanos Que la paz es un fruto del Espíritu Santo Y es que nadie va a tener paz Si no es porque tiene el Espíritu Santo de Dios Es decir que la mente que no tiene paz Tampoco tiene el Espíritu de Dios Aleluya Y la santidad Si la cual Y quién es nadie Así sea pastor, evangelista Así sea lo que sea Pero sin santidad hermano lindo Y aquí nos vamos a meter un poquito a problema Quiero ser sincero y honesto con este mensaje Si aquí hubiese una hermanita Perdón, una amiga Que aún no le ha entregado su corazón a Cristo Amiga linda Usted tiene todo el derecho de vestirse como usted quiera vestirse ¿Está oyendo amiga? Usted píntese la cara Ránquese el pelo Póngase diez aretes en cada oreja Haga lo que usted quiera Si usted ahorita se muere Usted va derecho al infierno No se preocupe No dígame Estoy hablando con las amigas Amigo Si hubiese un amigo Usted vístase como usted Hermano los amigos Hagan lo que quieren hacer Si ellos van para el infierno hermano Pero esto de santidad No es para los amigos Esto de santidad Es para la iglesia Hermano Porque sin santidad Nadie me encarga en los cielos ¿El problema cuál es? El problema es que hoy en día Santidad Es lo que menos se predica Es lo que menos se vive en las iglesias Gloria a Dios ¿Sabe que es santidad? ¿Sabe que es santidad? La gente piensa que santidad Es caminar con los solos La gente piensa que santidad La señora piensa que santidad Es que le vienen los sobracos Eso es el cochismo señora La gente piensa que santidad Es porque anda con su blusa O su falda con las rocas No, no Eso no es santidad Dice la Biblia Que el que se pone ropa rosa Es aragán o perezoso ¿Qué es santidad entonces? La gente piensa que santidad Es aquel muñequito Que tiene en la iglesia católica Ese no es santo Esa es imagen Estatua, ídolo Como ustedes creen Entonces que es santidad ¡Habra, Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Que es santidad! A veces para mal los mundanos Creen en santidad No los evangélicos hermano ¿Sabe por qué le digo esto? Yo he escuchado evangélicos No sé si tienen el diablo adentro Lo hacen por indonación No sé qué tienen Pero dicen No hermano Sé que no hay ningún santo En esta tierra Para mal los mundanos Creen en los santos Los mundanos allá afuera Tienen un muñeco Barbudo, sombrerudo Bien antacuchado ¿Y sabe cómo le llaman? San Simón Que de santos El muñeco desgraciado No tiene nada Porque le ponen un cigarro En el hocico Un su poco de guaro ¿Pero cómo le llaman la gente? San ¿Qué es un santo entonces? Que hay que ver que le explique La palabra santo Significa apartado Significa consagrado Significa diferente Eso significa la palabra santo Cuando dice apartado Apartado de qué? Apartado del mundo Es decir que estamos en el mundo Pero no hacemos lo que el mundo hace Porque dice la Biblia El mundo y sus deseos pasa Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Eso significa ser santo Apartado de este mundo Pero hoy la iglesia En vez de apartarse del mundo El mundo está metido en las iglesias Por eso usted va a muchas iglesias Y no hay diferencia Usted mira a la gente del mundo Y mira a un evangélico Los dos están igual ¿Por qué? Porque la palabra santo Significa apartado Consagrado Y significa diferente Amén Aleluya Mire por acá hermano Amén Amén Gloria a Dios Si antes usted era una vieja Pleitista Gritona Chismosa Novelera Y celosa O sea no Iba a ser diferente Está oyendo Si usted antes Mi hermano le gustaba Andarle mirando en las piernas A la mujer Hoy va a ser diferente Hoy ya no lo va a ser Porque hoy es una nueva criatura Si antes usted se va a meter el tonto A jugar pelota Y yo no Porque es un siervo de Dios Hermana linda Si usted antes Se pintaba la cara Pura payasa Hoy ya no Porque hoy no es payasa Es sierva de Dios Ven 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 Ah Yo se que me está rompiendo El mundo Estaba mantelando los dientes Pero cuando digas Abra el Señor Aleluya Es que eso Eso significa La palabra santo Y esto debería de ser De preocupación Porque de que sirve Que cante bonito Que predique bonito Que ore bonito Que ayude Que vigile Que persevere Pero si no hay santidad No hay nada Ven Aleluya Si hay alguna hermana Que esté empezando A congregarse Ánimo mi hermana Si usted no tiene falta Ven en chorado En pantalonada Menos en calzón Venga como quiera Venga como quiera A la iglesia Y ahora el Señor Se va a encargar de cambiarla ¿Sabe cuál es el problema? Que hay viejas remayosas Que ya tienen un año Ya tienen dos años Ya están bautizadas Ya toman privilegio Y cuando vienen a la iglesia Vienen con falta Vayan a verlas en la calle Las sinvergüenzas Y las del diablo En chorradas En pantalonadas Con su pescador Ya se las pescó el diablo ¿Por qué? Porque son cristianos De apariencia El angélico original Es el angélico aquí El angélico allá Y el angélico de la iglesia Es el hijo de Dios Porque no hay santidad Porque ¿sabe qué dice mucha gente? Con que mi corazón Este bien delante de Dios Basta Cuento Cuento mamita Así dice mucha vieja mañosa Mucho viejo mañoso Con que mi corazón Este bien Con eso basta No mamita Si por fuera Estás podido ¿Cómo estarás por dentro también? Si por fuera Te miras horrible ¿Cómo estarás por dentro también? ¿Sabe por qué te digo esto? Porque lo de afuera Es el fruto De lo que hay por dentro Y si por fuera Te muestras mal Quiere decir que por dentro Estás peor ¿Sabe por qué? Hermanos Cuando va a comprar tomates En el mercado ¿Por qué se da cuenta Que el tomate está podido? ¿Lo parte? ¿O por qué se da cuenta Que el tomate no sirve? Por fuera Pero hoy es una vergüenza Mis hermanos Da vergüenza Hermano Yo he ido a iglesia Donde las que están Cantando alabanza Con el pico Bien corteleras Hermano No puedo mentir Soy si Arriba del altar Viejas desasiadas Con el pico colorado Cuatro, cinco, arete Bien depiladas Con unos grandes tacones Que parecen galo Con trinque Y una suspaldita Bien apretadita Que se desmarca por delante Y se desmarca por detrás Encaramadas Arriba del altar ¿Por qué? Porque les han enseñado Que a Dios no le importa Lo de afuera Sino lo que le importa Lo de adentro Es una basura del diablo Porque dice la Biblia Que tu cuerpo y mi cuerpo Es el templo Inamorada Del Espíritu Y Santo de Dios ¿Cómo se da bien sacado Que el corazón Es el templo de Dios? La Biblia dice En 1 Corintios 3 19 1 Corintios 6 19 Que es tu cuerpo Y mi cuerpo El templo de Dios No es el corazón Es el cuerpo Dice la Biblia El templo del Espíritu Santo ¿Qué es eso? ¿Qué viene la hermana al culto? Le da vergüenza Que Dios le hizo pelo negro Hoy la hermanita Ya no quiere andar Con el pelo negro Porque no le gusta Que Dios le hizo así Quiere andar con el pelo rojo O el pelo amarillo La vieja Sinvergüenza Sinvergüenza De 70 80 años Le da vergüenza Que le mire las canas Su pelo bien negro ¿Para qué te tapas las canas Si ya estás vieja? ¡Impógnita! Yo dios Yo dios Santo es el Señor Aleluya Aleluya No hay algunos Van a decir Bueno Este pastor sabe Porque se invita Se un hombre Índico Para hablar Aleluya A ver A ver El que la gente Cuando oye palabras Como esta Le llaman crítica Le llaman metiche Le llaman legalista Extremista religioso y de lo que usted quiere imaginarse porque la gente lo que hoy quiere son mensajitos de aquellos que le toquen el corazón, las emociones y que le diga el predicador, dice el Señor que te va a bendecir y que dice el Señor que te va a prosperar y que dice el Señor que sigas adelante y que dice el Señor que sigamos y que le decíamos, no, no, no mis hermanos, dejémonos de cuenta iglesia amada, usted puede cantar bonito, aprender bonito, usted puede ser quien quiera que sea, pero sin santidad no va a sentarte en los cielos y en aquel día te lamentarás cuando le digas Señor, pero si yo hecha para el demonio, entonces se cumplirá lo que dijo Cristo Jesús, no todo el que dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi padre, que esté en el cielo es una vergüenza ver a cristianos, hermanos, que así comportan como mundanos en la iglesia ahí vienen, mi hermano, de ver hermano, yo creo que hay gente que ya la tengo aburrida de que repito lo mismo pero no me voy a alcanzar hasta que me maten hasta que me muera, o hasta que Cristo me lleve una de dos, hermano, pero miren da vergüenza ver que vienen los jóvenes al culto, porque hoy la preocupación de muchos jóvenes es estar a la moda, cierto o no cierto hoy la preocupación del joven es estar a la moda, si salió un peinado como que fuera tacuacín asustado, el joven quiere andar con ese peinado, salió aquel peinado donde tienen un rayón en la cabeza como que ya el diablo se los quiso ir para el infierno, hoy el joven anda con su rayón en la cabeza, si vienen esos pantaloncitos apretados que parecen tripa de pollo, parecen salchicha de cincuenta centavos, hoy el joven que dice ser cristiano viene el culto con su licra, porque no son pantalones, son licras eso es asco eso es asco que vergüenza hermano, de ver, da vergüenza ver a un hombre que ande con su licra porque esos no son pantalones, esos son licras hermano, esos son licras hermano, diré, como harán estos pantalones para meterse sus pantalones yo me imagino que se echan aceite entre las patas para que entre mal pero pregúnteme, piensen en los jóvenes diácono de la iglesia, ministro de alabanza te va a vomitar en aquel día del señor te va a vomitar, dice, apocalipsis 315 te vomitaré porque eres un tibio joven, cuando te miro con esa tu licra, ¿sabes que puedo ver encima de ti? ¿sabes que puedo ver en tu vida cuando te miro con esa tu licra? un espíritu de homosexual, un espíritu de afeminado eso es lo que puedo, porque da vergüenza hermano, va el hombre en la calle con una licra y la muchacha con otra licra, y como los dos dan peludos hermano, y uno dice, ¿quién será el hombre aquí? ¿quién será la mujer? ¡alulia! ¡alulia! Cristo viva y gloria a Dios ¡alulia! voy a terminar con esto lo he contado en estos últimos tiempos esta historia real se levantó un endemoniado se levantó levantó la mano y dijo, ¡pastor! ¡una pregunta! ¿se tiene endemoniado? ¿qué será? ¡cuando usted dijo, va a comprar plátanos a la tienda! ¿qué es lo que se come del plátano? ¿lo de afuera o lo de adentro? buena pregunta ¿por qué era de aquellos endemoniados que no creen en la santidad exterior? porque hay muchos cristianitos que piensan que la ropa no tiene nada que ver piensan que la ropa solamente es ropa pero te equivocaste, chulo porque dice, a ver, ¿quién es el favor de leerlo? ¿quién es el favor de leerlo para ver si la ropa tiene que ver en el evangelio? ¿o no tiene que ver en el evangelio? Ezequiel capítulo 42 versículo 14 vamos a ver que no lee, por favor si alguien me ha ido con el teclado el tecladista si estuviera por ahí ¡aleluya! ¡aleluya Dios! antes del Señor ¡aleluya! 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 si alguien tiene por ahí Ezequiel 42 14 con botas soldados, por favor ¡aleluya! por favor 42 14 de Ezequiel vamos a ver si la ropa tiene que ver o no tiene que ver cuando los sacerdotes cuando los sacerdotes entren no saldrán del lugar santo al ámbito exterior sino que ahí dejarán sus vestiduras con que ministra ah con que ministra sí siga porque son santas ah ¿cómo son las ropas del sacerdote? ¿cómo son las ropas? ¡santas! ¡santas! déjala ahí hermano ven ¿te das cuenta? ¡orreo Dios! la ropa con la que el sacerdote porque ahora dice dice Apocalipsis 1 6 7 que todos somos reyes y sacerdotes ¡orreo Dios! si lo aceptas o no lo aceptas es tu problema pero todo buen cristiano ahora Dios lo llama sacerdote dice también la Biblia en la carta de Pedro que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para su pueblo y la ropa con la que el sacerdote tiene que subir a ministrar ¿quién es el que ministra? es obvio que es el que está cantando alabanza es obvio que cuando se predica se ministra la gente por medio de la palabra ¿quién es ese? es el que está arriba del altar el que va a subir en el altar tiene que subir con ropas santas el pantalón de lona es para que trabajes en albañilería pantalón de mezclilla para que te metas en el campo si tú vas a un banco no vas a encontrar aquel que está en la ventanilla del banco con pantalón de lona emprayerado, encamisetado un hombre que está bien presentado con buenas vestiduras bien planchadito ¿sabes por qué? porque él está representando a una empresa de esta tierra tú y yo no representamos a una empresa estamos representando el pueblo de nuestros padres porque somos embajadores embajadores dice la Biblia ¿qué es eso de una hermanita empantalonada? hermanita linda usted no es hombre para que se ponga pantalón usted es sierva de Dios dice la Biblia que los pantalones son para el hombre y las faldas para la mujer y en esa ocasión dijo ese hombre cuando usted compra plata lo dijo ¿qué se come? lo de adentro lo de afuera pues es obvio que lo de adentro ¿cierto o no cierto? entonces dijo este hombre endemoniado así es Dios a Dios no le importa lo de afuera lo que a Dios le importa lo de adentro el predicador se quedó un momento callado mientras el espíritu le revelaba la respuesta que le iba a dar a este endemoniado de repente el espíritu le revela y le hace sentir al espíritu que le haga la misma pregunta que le hizo al predicador y el predicador humildemente le hace la misma pregunta al hombre endemoniado y le dice está bien cuando usted va a comprar plátanos a la tienda ¿qué es lo que usted mira del plátano? ¿mira lo de adentro o mira lo de afuera? ¿qué mira usted de un plátano? ¿lo de adentro o de afuera? porque si por fuera está verde quiere decir que por dentro está verde si por fuera se muestra negro quiere decir que por dentro está podrido y le digo al predicador al hombre así es Dios Dios está interesado en lo de adentro pero también está interesado en lo de afuera del ser humano porque este cuerpo no es cualquier cosa es el templo enamorada del Espíritu Santo Dios y cuando Cristo venga viene a traer este cuerpo y lo transformará en un cuerpo incorruptible dice la Biblia así que si me habían dicho que lo de afuera no importa que habían engañado mamita porque hoy Dios te ha dicho que sin santidad no vas para el reino de los cielos póngase de pie escuchen bien esto que le voy a decir porque no sea que usted tenga la misma duda que esta hermana hace unos días una hermana se me acercó y le dijo hermano pastor estoy un poco confundida escuchen bien esto hermano por favor porque no sea que mañana le hagan esta pregunta a usted esta hermana me dice pastor estoy confundida porque Hebreo dice que solamente con paz y santidad entrará en el cielo y me dice esta hermana pero porque en Apocalipsis dice que en aquel día todo ojo le verá como está eso me dice la hermana pues lo van a ver todos o no lo van a ver todos buena pregunta porque Hebreo dice que solamente con paz y santidad le vamos a ver pero en Apocalipsis dicen aquel día que todo ojo todo ojo le verá aun los que le traspasaron también le van a ver y entonces harán la mentación dice la Biblia pero que es lo que la Biblia está dando a entender sencillo Pablo en Hebreos está hablando de salvación mientras que Apocalipsis no habla de salvación habla de juicio y es decir que en el día del juicio todo ojo le verá buenos y malos le van a ver todo el mundo le verá pero solamente tendrá la dicha de verle mientras los que vinimos en paz sin santidad no solamente vamos a tener la dicha de verle sino tendremos la dicha de abrazarlo y vivir con él eternamente y para siempre pero eso depende de usted si solamente lo quiere ver o quiere vivir con él para siempre padre muchas gracias ¿cómo estás en santidad hermano? hermana ¿cómo estás en santidad? así rápidamente voy a hacer una invitación preocúpate si estás viviendo más delante de Dios porque si saliendo de este lugar te sorprende la muerte va para el infierno va para el infierno mamita amigo si ahorita te pega un balazo en la cabeza y no entendiste el llamado de Dios va para el infierno si ahorita te estrellas en tu moto te accidentas en tu carro y no entendiste el llamado de Dios lo siento mucho por ti entonces conocerás que Dios te habla al tiempo necesito una persona valiente que quiera reconciliar con Cristo Jesús si alguien quisiera reconciliar venga rápido voy a orar por usted si alguien quisiera entregarle su corazón a Cristo venga rápido voy a orar por usted porque no voy a estar rodando a nadie aquí no es mercado para estar rodando a nadie es tu voluntario si quieres con Cristo gloria a Dios y si no quieres nada de seguro mañana te vas a lamentar necesito un valiente que se ponga en cuenta yo le bendiga mamita felicidades si alguien más quiere ponerse cuenta venga rápido venga rápido porque mañana puede ser tarde mañana es que puedes lamentar oh si señor Jesús felicidades hermanos felicidades 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 es aquí donde se vive a los valientes valientes es aquel que mata valientes es aquel que tiene unas pistolas ese es un combate valientes es aquel que reconoce que le ha fallado a Dios valientes es aquel que reconoce que necesita el valor de pecado si has hecho parte con el diablo has hecho parte con la muerte has hecho parte con el diablo con satánico has hecho parte con pandillero venga Cristo rompe esa cadena Cristo Jesús puede romper esa cadena si has hecho parte con el diablo has hecho parte con la santa muerte has hecho parte con sicario ven con Cristo interrumpe esa maldición interrumpe esa maldición hoy Dios te da una oportunidad hoy Dios te da una oportunidad si eres un adulto arrepiéntete si dejaste a tu esposa y vives con tu boca arrepiéntete si tienes odio en tu corazón arrepiéntete arrepiéntete oh si señor Jesús gracias si tienes tu amante por allá escondida arrepiéntete porque vas para el infierno arrepiéntete si tienes relaciones sexuales con tu novio arrepiéntete porque vas para el infierno arrepiéntete si no te quieres casar con tu pareja y tienes relaciones sexuales arrepiéntete de lo que vas para el infierno te gusta la fotografía te gusta ver mujeres desnudas arrepiéntase mi hermano arrepiéntase gracias papá gracias aquí están tus hijos aquí están pidiendo perdón Padre Celestial alguien quiere hacer que le pido más alguien más quiere aceptar el infierno venga venga porque mañana puede ser demasiado tarde ya no juegues con el pecado ya no juegues con el pecado ya suficiente lo que le has hecho a Dios ya suficiente lo que has hecho a nuestra tierra si en aquel accidente donde moriste si cuando te aventaron palazos donde moriste dale gracias a Dios pero ya no juegues más con el pecado ya no juegues más y a con esta oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidad hoy te alabo y te bendigo papá hermana tal vez usted se pintaba la cara tal vez usted se ponía el pantalón y lo había hecho por ignorancia hoy ya no eres ignorante mamita hoy ya no eres ignorante hoy Dios te ha hablado que necesita tu corazón pero que también necesita tu cuerpo hoy Dios ya te miro que también necesita que te ponga ropa decente que te gusta decentemente en esta tierra hoy ya no eres ignorante si mañana te mueres no vas a tener excusa porque Dios ya te sacó de la ignorancia Dios ya te hizo entender tus manos te dores mucha gracia mucha gracia mucha gracia Dios amado perdona los pecados perdona las ofensas y hoy estos nombres están inscritos papá en el libro de la vida gracias por esa oportunidad que le das a mis hermanos gracias por ese privilegio de reconciliar gracias por ese privilegio de ponerse en cuentas contigo hoy padre que estos nombres sean inscritos en el libro de la vida pero sobre todas las cosas víselos con las maduras de espíritu santo padre celestial y dales el escudo de la fe para que puedan apoyar todos los datos del enemigo y el espado del espíritu para que con ella puedan seguir contra todo lo que se levante en esta tierra bendiga a tu siervo mi hermano pastor ayúdanos a seguir predicando estas palabras con poder con autoridad en el nombre que se sube la sangre muchas gracias porque hoy hay fiesta hay fiesta dice tus palabras en el reino del cielo gracias padre eterno muchas gracias en el nombre de Jesús de la sangre alabó bendigo en tu nombre padre eterno muchas gracias mamá muchas gracias señor Jesús muchas gracias oh gracias señor Jesús alabó bendigo en tu nombre en el nombre de Jesús muchas gracias muchas gracias en el nombre de Jesús amén y amén besos con un pecador dice la biblia infiel vale la pena pastor invertir en una actividad como esta cuando hay por lo menos uno aquí no hay uno hay más yo me he pasado de tirar de este lugar con gozo mis hermanos se vio fruto de esta actividad los amo en el amor de Jesús ánimo hermano pastor le decía al pastor y se lo digo enfrente de ustedes le decía al siervo que es tiempo de que vayan pensando en agrandar el tema en un par de meses la gente no va a caber en este lugar escuchen va a venir gente de diferentes lugares va a venir gente de diferentes lugares buscando este lugar